Hola amigos, sean bienvenidos a la penúltima guerra de la temporada 33 y esta vez Chidaya Sassi nos enfrentamos a Palo, la casa de los palomos Y bueno, antes de comenzar chavos, pues les recuerdo que si todavía no han dejado su like, déjenlo, píquenle fuerte, suscríbanse y activen la campanita de YouTube para que les avise cada que suba video Y bueno, ahora si pasemos a la primera pelea que me tocaba, me tocaba compartir linea, me tocaba la segunda pelea de esta linea 9, como es de costumbre me mando con Warlock para este Havok Es super sencillo, trato de no atacarlo mucho cuando está la desventaja de incineración para que no me aplique desventajas de incineración mientras lo golpeo, sobre todo cuando hago especial 2 Y pues si, me salió muy bien la pelea, la diferencia, me tardé un poquito más en esta pelea porque no tenía yo activo, activadas las maestreras suicidas No por esta pelea, sino por la siguiente pelea que me tocaba, ok, era crucial no tener maestreras suicidas activas, entonces pues por eso es que no las activé Y yo dije, para que las voy a activar, no me conviene, sobre todo porque luego las tendría que volver a poner, entonces no, mejor nos ahorramos unas cuantas runitas Le dimos sin suicidas, sin problema alguno el Havok, me tomó un poquitito más de tiempo, pero sabíamos que por tiempo no íbamos a perder contra esta alianza Entonces, por eso estaba yo sin problemas, ¿no? Entonces ahora sí, venía la pelea que yo les comenté que me tocaba darle sin suicidas Porque bueno, chavos, como lo están viendo, me tocaba darle a Void Y bueno, este Void, si bien puede llegar a ser bueno en este nodo, en el nodo 25, uno de los mejores counters para Void es Doctor Doom Aunque ustedes no lo crean, que tengo desventaja de clase, sí, sí, no hay problema Lo importante de esta pelea es que, pues Doctor Doom aplica entorpecimiento Es una ventaja de entorpecimiento, lo cual anula ventajas futuras que el enemigo vaya a activar Entonces, como en este nodo, Void, cada que utiliza poder, bueno, no solo Void, cualquier luchador que utiliza un especial Activa ventaja de eludir y ventaja de imparable Como el entorpecimiento, pues está activo, pues obviamente se va a anular Entonces, prácticamente anulas ese nodo Lo único que tienes que tener cuidado es de que, pues obviamente el enemigo no consiga tres barras de poder Y, pues, la otra desventaja que tengo aquí es que, pues bueno, Void es inmune a incineración Por lo cual, mi especial 2 no le va a dejar ninguna desventaja de incineración Entonces, teniendo en cuenta todo eso, no hay problema Aquí tiro el especial 2, tenía el entorpecimiento, no hay problema alguno Hago combo de 5, finalizando con golpe fuerte para activar otro entorpecimiento Y tiro el especial 3, perdimos un poquitito de vida Porque, pues, llegó el punto en el que teníamos una desventaja de petrificar Que, pues obviamente, recuerden la habilidad de Void Cada que te aplica una desventaja te va drenando vida Así es como funciona, por eso no conviene darle con suicidas en ningún momento A menos que utilices a un luchador que es inmune Y bueno, ahora sí, nos tocaba enfrentarnos a Tormenta X, ¿ok? Tormenta X, el primer nodo del camino 6 Entiendo por qué la pusieron aquí, porque ella se beneficia mucho de las ventajas de eficiencia Y prácticamente su especial 1 iba a ser imbloqueable Entonces, un error y me podría morir fácilmente Aquí, justamente, si no eludía bien ese especial 1, estoy muerto Por las eficiencias que potencian su especial Y aparte, pues sí, otra cosa que Tormenta tiene es que desvía ataques Entonces, pero no desvía especiales, creo Entonces, súper sencillo conseguir esta misión Siempre y cuando, obviamente, no te confíes con el especial 1 Y bueno, lo conseguimos Conseguimos la primera misión, que era la única que necesitábamos para nuestras siguientes peleas Teníamos que bajarnos a Mr. Negativo La estrategia para este Mr. Negativo era, pues, no hacer ni siquiera parada Porque, para comenzar, cuando haces parry en este nodo Te dejan una desventaja de desorientar Que reduce tu precisión de habilidades defensivas Y bueno, lo único que hice es bloquear ataques Aparte, no le aturdí, porque si no me pone controles invertidos cuando utiliza especiales Y bueno, fue sencillo, no hubo problema alguno Un especial 2 fue suficiente Y ahora nos tocaba bajarnos a Killmonger Aquí esperé a que me baiteara ya sea el golpe fuerte Tuve la oportunidad de interceptarlo ahí Y ya después le apliqué la desventaja de demolición Para que no me activara reverberación Tiro especial 2 Y justamente antes que se No se murió con ese especial 2 Justamente antes de que se quitara la demolición Le tiro el especial 3 porque tenía mucho poder Y listo Bajamos ese Killmonger sin problema alguno Y ahora, chavos, viene el sufrimiento de la guerra, chavos Vean esta pelea, chavos Primero, vamos a verla normal, ok Ok, hay muchas cosas que tengo que comentar en esta pelea Para empezar, no activamos No pude colocar a nadie con prelucha de magneto blanco Entonces, eso complicó un poco más la pelea Y sí Oh, what, what, what ¿Qué pasó? No se preocupen, vamos a verlo en slow motion Vean, intercepto bien Golpe medio, golpe débil Y aquí mi error Hago golpe medio finalizando Activo imparable por su armadura Y vean ese daño, amigos Creo que Creo que no sé si esta ha sido la muerte más rápida que he tenido Pero fue graciosa Me encantó Por eso la compartí, de hecho, desde ayer Ya muchos ya deben de estar enterados de esta muerte Me gustó como me morí Porque Fue brutal O sea El Civil Warrior Hizo justamente lo que yo no quería Eh, tiró especial cuando tenía el imparable Entonces Ah Una pena Aquí ya en la segunda pelea Intenté Eh, ser un poco más precavido Pero pues ya conseguí mi especial 2 Y una vez teniendo el especial 2 Aunque active imparable Pues ya es pelea finiquitada Nunca había tenido problemas contra este Civil Warrior De hecho, utilizando a Corvus era donde mejor se me daba Pero siempre hay una primera vez Desgraciadamente Terminé arruinando el Donut Eh, las cero bajas de mi grupo Una pena Pero pues al final Eh, también En el grupo 1 cometimos un pequeño error también Y terminamos muriendo dos veces Entonces después de esas De hecho, de hecho esas dos muertes que tuvimos Fueron bien tempranas Aunque No podría decirse muy tempranas Lo que pasa es que Como ustedes saben El grupo 1 y grupo 3 Limpiamos Muy pero muy rápido O sea En las primeras 6, 7 horas Ya terminamos casi todo el mapa En los dos grupos Y pues el grupo 3 Como la mayoría tienen Eh, otro horario Pues obviamente ellos limpian Cuando nosotros estamos durmiendo Entonces Eh, si es Un muy buen equipo La verdad En esta alianza Eh Hemos mejorado bastante Eh, sin embargo No hemos podido hacer esa Eh, tan anhelable Guerra de cero bajas En todos los grupos Siempre hay uno que otro errorcito Que Eh, terminamos cometiendo Como en esta ocasión Me vieron morir En mi grupo De una forma muy Muy rápida Eh, o sea Ah, Pepe ¿Quieres morir? Órale Ah, rápido Para que no duela, ¿no? Para que no duela Ni modo Una pena Eh, nuevamente Chavos Dejen su like Si les gustó Como me morí Yo creo que fue Un poco gracioso Eh, pues si Al final Eh, la casa de los palomos Pues Eh, luego Luego cuando Íbamos Porque íbamos perdiendo Dos cero Pero de ahí Luego luego Se enfrentaron a una Penny En el nodo veintidós Utilizando a Magneto Y el El vato que le estaba dando Eh, murió Dos veces contra esa Penny Entonces Ya de ahí Luego luego se empató Y ellos apenas llevaban Como diez nodos Quince nodos abajo Nosotros ya llevábamos Como setenta Ochenta Entonces Ya la ventaja Se había emparejado Entonces ya estábamos empatados Y ya de ahí Pues nosotros no volvimos a morir Palo Pues si Murió unas cuantas veces más Porque pues ya sabían Que la guerra estaba Eh, perdida Me imagino ¿No? Entonces Bueno GG's para ellos Y más suerte para la próxima Y bueno chavos Estamos Casi Casi Asegurados En el top dos Lo único que no tenemos que hacer Es perder Y perder con Más de cinco bajas De diferencia Contra New Nation Porque ellos Están abajo de nosotros Por una guerra Y Cinco bajas de ventaja Les llevamos a ellos Ahora bien A GT40 Ya no hay manera De poderlos bajar Eh Ellos se enfrentaron Justamente ahorita En esta guerra Contra TSN Pero Vaya sorpresa Eh Como lo había mencionado Anteriormente Eh TSN ni siquiera Pusheó para esa guerra O sea Si lo intentaron Luego luego se murieron Cometieron muchos errores Y creo que la última vez Que lo vi Iban ya con Once o doce bajas Entonces Eh No había manera posible En el mundo En el que GT40 muriera Tantas veces Sabiendo que GT40 es la Eh Actual alianza Campeona Y Tres veces campeona Entonces Era increíblemente Difícil que perdieran Esa guerra Después de todos Esos errores Que cometieron Esos güeyes ¿No? Entonces Vamos a ver Cómo concluye La temporada Y lo más seguro Ya estemos En el segundo lugar Así que Nada más Hay que tratar De no perder Esta última guerra Y en dado caso De perderla No dar más De cinco bajas Entonces Bueno chavos Ahora si yo me despido Nos vemos En el siguiente video Cuídense mucho Bye 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 Gracias.